Bueno, a los intendentes, jefes comunales, concejales, damas y caballeros de nuestro departamento Unión, como legislador, representante, quiero contarles que la adhesión a la ley de seguridad vigente es resorte de cada uno de ustedes. No obstante, me permito brindarles mi opinión. Entiendo que hay que avanzar en materia de seguridad. Entiendo que cada pueblo y ciudad se tiene que ayornar y apoyar y acompañar el programa de seguridad provincial. Provincia que es quien tiene la máxima responsabilidad en este tema. No comparto en lo personal delegar la misma en la persona y en las instituciones de la intendencia o las jefaturas comunales. Por la sencilla razón de que el delito es un flagelo que no solo se mantiene, sino que se incrementa, no solo en nuestra región y en nuestra provincia, sino en todo el país. De manera que la gente va a buscar como primera vía de escape el reclamo lógico sobre las intendencias. Tomar parte en este asunto, más allá de la colaboración en la convivencia ciudadana que debe hacer una intendencia, implica inmiscuirse en otro tipo de acciones que la ley contempla. Esas acciones tienen connivencia con otros estamentos. Por ejemplo, agencias de seguridad, formación de personal municipal para distintas actividades que tienen que ver con la prevención, incluso con la acción sobre el delito. En el medio de todo esto está de manera creciente el tráfico de estupefacientes. Toda esta complejidad hace que la mejor manera de atenderlo sea por las fuerzas públicas de seguridad, las que tienen una escuela centenaria como es la policía, con forma, material, método, enseñanza, para llevar adelante esta difícil tarea. Los municipios deben estar activos, educando, presentes, monitoreando y con toda la actividad de la convivencia ciudadana, pero de ninguna manera tomando el rol de policía de acción propiamente dicho, porque esto traería una serie de otros inconvenientes. Así que la libertad es de acción de cada jefe comunal o de cada intendente o intendente. Pero los problemas los vamos a tener probablemente más temprano que tardes. Pretendo como legislador que nuestra provincia tenga resultados, y no que tal o cual persona o quien habla tenga razón. Los resultados son los que quiere el ciudadano de a pie. Así que desde esta legislatura sostenemos y sostengo la postura de Juntos por el Cambio. 32 legisladores más aliados sostuvimos la negativa a que se deleguen el municipio ciertas facultades que tienen que ver con el control del delito. No así, por supuesto, que apoyamos mejorar la convivencia ciudadana. Entonces, van a tener todo mi acompañamiento, pero no comparto de ninguna manera en que se deleguen los intendentes, porque se va a complicar la gobernanza, y creo que es una manera muy laxa de que la superioridad de la provincia delegue algo que es indelegable como la seguridad. Ya nos pasó con el PICOR, ya nos pasó con otras instituciones provinciales que se fumaron y se perdieron. Pero la seguridad tiene que ver con nuestras vidas y la de nuestros vecinos. Así que me parece que la provincia tiene funciones que son indelegables más allá de que hay una ley vigente, que la respeto, pero no la comparto. Así que, queridos ciudadanos del Departamento de Unión, intendentes, concejales, esta es mi opinión. Estoy al servicio, podemos entrar y conversar un montón de detalles que tiene todo esto. Pero no olviden que adherir a esta ley conlleva una responsabilidad grandísima ante nuestros vecinos. No sabemos hasta dónde nos va a apoyar el gobierno de la provincia. Cuenten conmigo.